Estamos haciendo no un cambio de horario, sino estamos haciendo más adelanto y adecuándonos a las bajas temperaturas que nos ha alcanzado Cenami y también nos ha alcanzado Indesi, porque la tendencia está a las bajas temperaturas y estamos determinando que los niños de educación inicial ingresen a las 9 de la mañana y salgan a la 1 de la tarde. ¿Eso sería solo en educación? Solo en educación inicial en la zona urbana de Cusco. En cambio, en la zona rural de Corca, Corao y donde estén en mayor altura, donde hay bastante helada, incidencia del frío, también educación primaria y secundaria ingresarían a las 9 de la mañana. Con la siguiente precisión, donde solamente tengan un solo turno, donde tengan dos turnos, imposible de poder hacer esta adecuación. Además, es también en primaria que estamos dejando aperturado a los directores aquí en la zona de Cusco que hagan todo un análisis de acceso, que si podrían ingresar a las 9 de la mañana, los que tengan un solo turno. Los que tenemos dos turnos o tres turnos, imposible poder hacer más este adelanto de horario de ingreso. Pero si bien es cierto, la mayoría de colegios estatales tienen ese mismo horario, ¿cómo se estaría resolviendo? No, se está resolviendo, como estoy indicando enfáticamente, educación primaria y educación secundaria, que tenga un solo turno, poder retrasar el ingreso hasta las 9 de la mañana. Los que tenemos dos turnos, imposible de poder hacer este adelanto de ingreso a las 9 de la mañana, porque estaríamos reduciendo más el tiempo. ¿Para ellos entonces se mantiene el horario? Pero con la siguiente atingencia también, que los directores sean más permisibles, de que puedan ingresar con abrigos, con casacas, con gorras, con chullos, con guantes, con chalinas, puedan acceder al servicio educativo. Porque lo fundamental de nosotros los adultos está preservar la salud de nuestros niños, en especial de nuestros niños más vulnerables, que es educación inicial y educación primaria. ¿Esto en toda la región del Cusco se está dando? No, yo estoy determinando, al menos en mi jurisdicción, sobre esta adecuación del horario de invierno. La región ya estará determinando cómo hace toda esta adecuación. Y yo creo que es toda una incidencia más regional, y es una incidencia también que estamos al día a día conviviendo ya con el friaje a estas alturas, o las heladas que nosotros conocemos comúnmente. ¿Cuándo se estaría dándose al inicio de este? Mire, yo estoy sacando el oficio circular para educación inicial, el día de hoy lo debemos publicar en la página web de la UGEL, y es probablemente que, de acuerdo a INDECI, que el horario de invierno se amplíe hasta fines de septiembre.